Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena. Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena. Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena. Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena. Comienza Historia, un programa dirigido por Alberto Bárcena. La España de la Inquisición es la España del siglo de oro y de los mayores ingenios que la cultura española ha producido. Luego se podrá desarrollar esto y comentarlo, pero ese es el esquema de Menéndez Pelayo en sus historias de los heterodoxos españoles que Carmen va a utilizar como punto de arranque y referencia para esta reflexión. Es una sección muy acertada, no vamos a contradecir al gran maestro de historiadores. Es difícil hacerlo en general. La segunda sección, que se trata siempre de un santo relacionado con el tema del día, aquí estamos relacionando la historia de la Iglesia con la de España. Pero así como el último programa era una santa española la que nos trajo Carmen, en cambio hoy, porque no necesariamente tenemos que estar vinculados a esta relación, nos trae un santo distinto. Es un santo de origen anglosajón, es el apóstol de Alemania, San Bonifacio, que va a predicar allí, en una tierra pagana y todavía salvaje, donde, después de realizar una enorme labor de apostolado, terminará recibiendo también el martirio. Y en la tercera sección, María Ornedo, un día más, continuará hablando de la Eucaristía mediante textos de padres de la Iglesia, textos eucarísticos, en este caso de San Pedro Crisólogo. Como decía ahora, al presentar las secciones de este programa, Menéndez Pelayo, cuando aborda el tema de la Inquisición, rompe los moldes, porque viene a presentarla como algo justificable y, sobre todo, comparable en un 100% con las medidas que se tomaron en la Europa reformada, por llamarla de algún modo, la protestante, para entendernos, en contra de los católicos. También se encendieron hogueras en la Europa protestante y se llevaron a cabo terribles martirios, en muchos casos contra los católicos. También contra otro tipo de herejes. Pero es famosa la persecución de Isabel I contra los católicos, de una crueldad terrible y que, además, produce una serie de leyes que van a estar en vigor durante siglos. Es también famosa la persecución en Alemania contra los católicos. En definitiva, lo que viene a decir Menéndez Pelayo es que hay que contextualizar la época y que, así como se sigue hablando y se ha hablado mucho, y suponemos que van a seguir con el tema de la Inquisición española, en cambio, medidas muy similares, cuando no peores, peores desde luego en cuanto a las garantías judiciales, por ejemplo, en el mundo de la reforma, de esas no se habla ni quiere acordarse nadie. Pero hasta en el nuevo mundo tenemos ejemplos de medidas muy similares. Siempre se pone el ejemplo clásico, las hogueras de las brujas de Salem. Aparte de esta defensa de la Inquisición, en cuanto a que la contextualiza, y además viene a justificarla, justificarla porque la aborda como una defensa de la verdad que era inexcusable hacer. Y, por otro lado, aquí, en lo que Carmen nos trae, nos vamos a encontrar con la justificación de la relación entre el esplendor cultural de la España del siglo de oro y la actividad, mayor que nunca, que la Inquisición en esos siglos del XVI y luego el XVII también, va a llevar a cabo. Hombre, la mayor actividad había sido en los primeros tiempos, ya con los reyes católicos. Con Carlos I continúa, con Felipe II también. Lo que pasa es que no es con la misma intensidad que al principio. Al principio estaba todo por desbrozar. En época del inquisidor Torquemada, con los judaizantes, con los moriscos, hay que recordar que precisamente lo que juzga la Inquisición es el delito de judaizantes. Porque en un primer momento, cuando el tribunal se establece en España, los judíos siguen teniendo libertad de culto. Lo que no se les podía conceder era la libertad a los judaizantes, que fingían ser cristianos y recibían los sacramentos de forma sacrílega, mientras que, en privado, seguían celebrando su religión, el sabbat y todas sus tradiciones. Eran falsos conversos. Y contra ese sacrilegio sistemático que tenía lugar en la España de los reyes católicos, es contra lo que se opone el tribunal, y es lo que motiva, por una cuestión de conciencia también, que los reyes católicos lo quieran establecer en España. En definitiva, hoy Carmen se va a centrar, siguiendo a Menéndez Pelayo, en esa comparación entre el esplendor cultural del siglo de oro y la actividad inquisitorial, que de ningún modo fue represiva para la cultura, ni puede alegarse como motivo de atraso cultural. Hay un hecho concluyente, y es que cuando la Inquisición decae en su actividad, aunque todavía existe el tribunal del santo oficio, por ejemplo, en el siglo XVIII, no se puede comparar la producción literaria, artística, de la España del XVIII, con la del siglo anterior. Así que, desde luego, la culpa en esa decadencia, ni mucho menos es de la Inquisición. Parecería como que, al ir perdiendo la pujanza espiritual de siglos anteriores, ese espíritu misional, que, por cierto, en el XVIII sigue vivo en España, quizá con menos claridad, porque la gran labor está ya hecha. En América, concretamente, la evangelización es ya un hecho. La constitución sólida de la Iglesia allí en América también lo es. Y parece como que hay una relajación en el propio pueblo español, que no en su fe, pero que, por lo que sea, y quizá porque ya los autores españoles tratan de seguir las corrientes que vienen de Francia, de la Ilustración, ahí, realmente, la literatura española. Ni de lejos consigue rayar a la altura que había conseguido en los siglos anteriores. Es lo que nos va a explicar Carmen siguiendo la obra de los heterodoxos, historia de los heterodoxos españoles, de don Marcelino Menéndez Velayo. Continuamos con don Marcelino, que dice sobre la Inquisición y el siglo de oro. No sólo se combate la Inquisición con retóricas declamaciones contra la intolerancia, con cuadros de tormentos y con empalagosa sensiblería. Hay otro arma, al parecer, de mejor temple, otro argumento más especioso para los amantes de la libertad de la ciencia y del pensamiento humano emancipado. No se trata ya de hogueras ni de potros, sino de haber extinguido y arrojado la razón con prohibiciones y censuras, de haber matado en España las ciencias especulativas y las naturales y cortado también las alas al arte. Todo lo cual se realizó, si hemos de creer, a la incorregible descendencia de los legisladores de Cádiz en ciertas listas de proscripción del entendimiento, llamadas índices expurgatorios. Bien puede apostarse doble contra sencillo a que casi ninguno de los que execran y abominan estos libros los ha alcanzado a ver ni aún de lejos porque casi todos son raros, rarísimos, tanto por lo menos como cualquiera de las obras que en ellos se prohíben o mandan expurgar. Y, si no los han visto, menos han podido analizarlos ni juzgar de su contenido. Cien veces lo he leído por mis ojos y, sin embargo, no me acabo de convencer de que se acuse a la Inquisición de haber puesto trabas al movimiento filosófico y habernos aislado de la cultura europea. Abro los índices y no encuentro en ellos ningún filósofo de la Antigüedad, ninguno de la Edad Media, ni cristiano, ni árabe, ni judío. Veo permitida en términos expresos la Guía de los que dudan de Maimónides, regla del siglo XIV. Y en vano busco los nombres de Averroes, de Avenpace y de Tofail. Llego al siglo XVI y hallo que los españoles podían leer todos los tratados de Pomponazzi, incluso el que escribió Contra la inmortalidad del alma. Y podían leer íntegros a casi todos los filósofos del Renacimiento italiano, a Marsilio Officino y a Nizolio, a Campanella, a Telesio, estos dos con algunas expurgaciones. ¿Qué más? Aunque parezca increíble, el nombre de Giordano Bruno no está en ninguno de nuestros índices, como no está el de Galileo, aunque sí en el índice romano. Ni el de Descartes, ni el de Leibniz, ni lo que es más peregrino, el de Thomas Hobbes, ni el de Benito Spinoza, y sólo para insignificantes enmiendas, el de Bacon. No nos autoriza todo esto para decir que es una calumnia y una falsedad indigna lo de haber cerrado las puertas a las ideas filosóficas de Europa, cuando si de algo puede acusarse al santo oficio es de descuido en no haber atajado precisamente la circulación de libros que bien merecían sus rigores. Se dirá que no pasaban nuestros puertos, pero ¿no está ahí todos los biógrafos de Spinoza para decirnos que la ética y el tratado teológico-político se introducían en la España de Carlos II disfrazados con otros títulos? En vano se nos quiere considerar como una beocia o como una postera tull. Siempre será cierto que tarde o temprano entraba aquí todo lo que en el mundo tenía alguna resonancia y mucho más si eran libros escritos en latín. Afirmo, pues, sin temor de ser desmentido, que en toda su larga existencia y fuese por una causa o por otra, no condenó nuestro tribunal de la fe una sola obra filosófica de mérito o de notoriedad verdadera ni de extranjeros ni de españoles. Pues aún es mayor falsedad y calumnia más notoria a lo que se dice de las ciencias exactas, físicas y naturales. Ni la Inquisición persiguió a ninguno de sus cultivadores ni prohibió jamás una sola línea de Copérnico, Galileo y Newton. Y a los índices me remito y que mucho que así fuera cuando en 1594 todo un consejero de la Inquisición, don Juan de Zúñiga, visitó por comisión rege y apostólica los estudios de Salamanca y planteó en ellos toda una facultad de ciencias matemáticas, ordenando que en astronomía se leyese como texto el libro de Copérnico. En letras humanas aún fue mayor la tolerancia. Cierto que constan en el índice nombres de filólogos alemanes y franceses protestantes como Erasmo, Joaquín Camerario, Escalíguero, Érico Estefano. Pero bien examinado todo, redúcese a prohibir algún tratado o expurgaciones. ¿Y qué influjo maléfico pudo ejercer el índice en nuestra literatura nacional? Porque cuán pocas de nuestras obras clásicas figuran en él. Compárese, todo ello, con la riqueza total y se verá cuán poco monta. Más adelante, y a excepción de algunos autos sacramentales y comedias devotas, en lo que lo delicado de la materia exigía más rigor, dejose a nuestros ingenios lo zanear libremente. Y lo mismo a los líricos, con la única excepción importante de Cristóbal de Castillejo, en cuyo diálogo de las condiciones de las mujeres se mandó a borrar el trozo de las monjas. ¿Y quién encadenó la fantasía de nuestros noveladores satíricos? ¿Hubo nunca ingenio más audaz y aventurero que el de don Francisco de Quevedo? Pues bien, el santo tribunal despreció todas las denuncias de sus émulos y dio el pase a sus rasgos festivos cuando él los pulió, aderezó e imprimió por sí mismo reprobando las ediciones incompletas y mendozas que mercaderes rapaces habían hecho fuera de estos reinos. Es caso, no sólo de amor patrio, sino de conciencia histórica, el de deshacer esa leyenda brutalmente iniciada por los legisladores de Cádiz que nos pintan como un pueblo de bárbaros que ni en ciencia ni arte pudo surgir porque todo lo ahogaba el humo de las hogueras. Necesaria era toda la crasa ignorancia de todas las cosas españolas en que satisfechos vivían los torpes remedadores de las muecas de Voltaire para que en un documento oficial, en el dictamen de abolición del santo oficio redactado según es fama por Muñoz Torrero, se estampase en estas palabras padrón eterno de vergüenza para sus autores y para la grey liberal que las hizo suyas y que todavía repite. Cesó de escribirse en España desde que se estableció la Inquisición. Pero desde que se estableció la Inquisición, es decir, desde los últimos años del siglo XV, y no sabían estos menguados retóricos de cuyas desdichadas manos iba a salir la España nueva en el siglo XVI, inquisitorial por excelencia, cuando España dominó Europa, aún más por el pensamiento que por la acción, y no hubo ciencia ni disciplina en que no marcase su garra. La Inquisición no ponía obstáculos, que digo, daba alas a todo esto y hasta consentía que se publicasen libros de política llenos de las más audaces doctrinas. No sólo de la soberanía popular, sino hasta del tiranicidio, aquí nada peligroso porque no entraba en la cabeza de ningún español de entonces que el poder real fuese tiránico y siempre entendía que se trataba de los tiranos populares de la Grecia Antigua. Como a nadie, se le ocurría entonces tampoco que los estudios clásicos fueran semilla de perversidad moral. Más pobres fuimos en ciencias exactas y naturales, pero no ciertamente por culpa de la Inquisición, que nunca se metió con ellas, ni tanto que no podamos citar con orgullo nombres de cosmógrafos como Pedro de Medina, autor quizá del primer arte de navegar, traducido e imitado por ingleses, o Martín Cortés, que imaginó la teoría del polo magnético distinto del polo del mundo, como Alfonso de Santa Cruz, inventor de las cartas esféricas o reducidas, de geómetras como Pedro Juan Núñez, que inventó el nonius y resolvió el problema de la menor duración del crepúsculo, de astrónomos como Juan de Rojas, el inventor de un nuevo planisferio, de botánicos como Acosta, García de Horta y Francisco Hernández. Y, sin embargo, cesó de escribirse desde que se estableció la Inquisición. ¿Cesó de escribirse cuando llegaba a su apogeo en nuestra literatura clásica que posee un teatro superior en fecundidad y en riquezas de invención a todos los del mundo? ¿Un lírico a quien nadie iguala en sencillez, sobriedad y grandeza de inspiración entre los líricos modernos? ¿Único poeta del Renacimiento que alcanzó la unión de la forma antigua y del espíritu nuevo? ¿Un novelista que será ejemplar y de echado eterno de naturalismo sano y potente? ¿Una escuela mística en que la lengua castellana parece lengua de ángeles? ¿Qué más si hasta los desperdicios de los gigantes de la decadencia, de Góngora, de Quevedo o de Baltasar Garcián valen más que todo este siglo XVIII que tan neciamente los menospreciaba? Nunca se escribió más y mejor en España que en esos dos siglos de oro de la Inquisición. Que esto no lo supieran los constituyentes de Cádiz ni que lo sepan sus hijos y sus nietos tampoco es de admirar porque unos y otros han hecho vanagloria de no pensar ni sentir ni hablar en castellano. ¿Para qué han de leer nuestros libros? Más cómodo es negar su existencia. Muy luego veremos cómo se desmoronó piedra a piedra este hermoso edificio de la España antigua y cómo fue olvidando su religión y su lengua y su ciencia y su arte y cuánto la había hecho sabia, poderosa y temida en el mundo a la vez que conservaba todo lo malo de la España antigua y cómo a fuerza de oírse llamar bárbaros acabó por creerlo. Y entonces sí que fue de veras el ludibrio de las gentes como pueblo sin traición y sin asiento, esclavo de vanidades personales y torpe remendador de lo que no entendía más que a medias. Qué bien que hayamos tenido autores como este que dicen la verdad y además de una forma tan contundente. Él mismo se escandaliza y lo dice sin rodeos, ¿no? Pero, ¿cómo que dejó de escribirse a la llegada de la Inquisición? si lo mejor que han producido las letras españolas estaba por llegar y se produjo en esos siglos. Ha mencionado solamente algunos autores pero distintos géneros incluyendo la mística y ¿qué pasa después? Porque ya en el 18 que tanto admiran la decadencia insisto en la literatura española es evidente ya no tiene nada que ver con la de los siglos de oro que son los siglos por cierto de mayor actividad inquisitorial. Así que esto se ha ido repitiendo hasta la saciedad forma parte de una leyenda negra antiespañola liberal hecha en España no solamente la leyenda negra viene de fuera, ¿no? Y a día de hoy es muy difícil aunar o demostrar. Bueno, demostrarlo no es difícil sino hacérselo entender de entrada a quien no conoce la cuestión. Comparemos actividad inquisitorial del santo oficio con la producción literaria española como ha hecho Menéndez Pelayo y después saquemos conclusiones. Bueno, con esto hay una defensa ¿de qué? Del siglo de oro y un ataque muy directo de don Marcelino contra ese espíritu liberal que ya claramente se ve en las cortes de Cádiz y que empieza a manipular ya desde ese primer momento con personajes como Muñoz Torrero en aquellas cortes todo lo que era la gloriosa historia de los siglos anteriores de España. Sí, a mí me gustaría comentar sobre todo lo que hemos leído que la verdad que es apasionante leer cualquier cosa de don Marcelino Méndez Pelayo el complejo que siempre hemos tenido los españoles que la verdad es que es impresionante ya desde hace siglos estamos intentando destruir todo lo bueno que hemos es que ha sido un país glorioso un imperio hemos tenido a los mejores escritores a figuras mundiales en todas en las áreas del saber y parece que no hemos hecho otra cosa como dices tú no solamente los ingleses o los americanos o la leyenda negra que bueno que ya sabemos cómo empezó y que ya hemos hablado de ella muchas veces sino nosotros mismos como hemos muchas veces nos hemos metido con todas las maravillas que ha conseguido España y la verdad es que es una pena que tengamos ese complejo y claro ahora es muy complicado intentar volver a explicar realmente la verdad de lo que ha sido este país y todo lo que ha supuesto porque llevamos tantos incluso siglos de de este discurso contrario a la propia España por los propios españoles que claro es muy complicado hacer entender pues todo lo que toda la verdad que ha sido esta gloriosa España o sea que realmente es una pena y creo que tenemos que hacer bueno por ejemplo lo haces tú Alberto constantemente como historiador y doctor y todo lo que eres pues de poner en valor lo que ha sido España porque realmente es una auténtica pena incluso nosotros mismos lo que digo los españoles la imagen muchas veces que nos han querido transmitir en tantas cosas hemos estado hablando en los últimos programas de pues de Hispanoamérica y de toda esa leyenda que hay bueno ahora gracias a Dios tenemos a gente haciendo documentales maravillosos a muchos escritores realmente contando por fin un poco cuál fue la verdad y poniendo en valor todo pues toda esta realidad tantas años nos queda por exaltar porque en el tema de América es verdad que sí se ha adelantado un poco un poco en los últimos años o un poco bastante pero nos queda por recuperar la verdadera historia de la cultura española y sus frutos principales que desde luego no resisten la comparación lo que sus homólogos extranjeros estaban haciendo en aquellos siglos en teatro y en cualquiera de las manifestaciones artísticas en literatura concretamente en general no son comparables ni en calidad ni en cantidad con todo lo que España produjo en esos siglos pero llega el fanatismo político llega el liberalismo que se expresa ya en esa primera llamarada de Cádiz y todo lo que había producido España hasta entonces no existe no versión oficial la Inquisición acabó con todo la España entre los siglos 15 y 17 inclusive este no ha hecho nada que merezca la pena y que nos quedaría es patético a lo mejor Cádalso el único hombre comparemos a Cádalso con Calderón de la Barca Lope de Vega Tirso de Molina etcétera 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 no hay comparación posible pero es que si comparamos a estos autores españoles con los que en ese momento estaban escribiendo en Europa con todos nuestros respetos no solamente en cantidad sino en calidad veremos la diferencia abismal esto es lo que tenemos que reivindicar y si lo consiguiéramos es nada más que contar la verdad es nada más que acercar a los españoles a esa producción literaria y artística en general si llegáramos a conseguir esto de ahí la importancia de las humanidades que las conozcan y es algo con lo que quieren terminar bueno que ya estamos viendo que están eliminando estas asignaturas lo primero bueno es que dicen que hay que enseñar a los españoles la historia de la libertad y eso que es la historia de ese cádice en adelante todo esto del siglo de oro es lo que ahora se quiere erradicar y claro el español que no conozca esto no conoce su historia ni puede calibrar la importancia que ha tenido el pensamiento español a lo largo del tiempo es una de las primeras potencias en lo cultural que ha tenido Occidente a lo largo de su historia a borrar bueno pues esto es lo que hay que impedir y conozco gente que se ha empeñado en ello y que algún resultado va consiguiendo si te acercas a la a la realidad a la verdad de todas estas obras yo creo que cualquiera que profundice un poco verá que no resisten la comparación las producciones extranjeras con esto con contadas excepciones algunas pues brillantes otras no tanto pero de un nivel digno digamos pero ante la incalculable producción que ha tenido España en esos siglos en todos los órdenes no hay comparación posible pero bueno digo entra la política entra la revolución liberal y hay que despreciar todo lo que España había producido antes es curioso que en Francia incluso la Francia revolucionaria si ha acabado haciendo suyo el pensamiento de algunos de estos autores franceses de la gran época de Francia muchos menos que los que ha habido en España pero los han hecho suyos aquí no aquí prácticamente han ido siendo opacados hasta llegar a la etapa actual en la que se les quiere hacer desaparecer de los libros de texto hay que impedir esto claro pasamos a la siguiente sección después de una pausa con el santo que nos va a traer Carmen hoy con el santo ¡Gracias! Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la Historia de la Iglesia Hoy, repito, Carmen, nos trae a San Bonifacio, un monje anglosajón, que es el que acaba, bueno, el que introduce en muchos territorios alemanes el Evangelio y por eso se le llama el Apóstol de Alemania. Acomete por encargo del Papa una tarea ingente porque es un territorio muy extenso y pagano en su mayor parte, es decir, lleno de peligros. Aún así, consigue grandes frutos y esto es lo que va a causar finalmente su martirio. Muere asesinado por una horda de paganos en el momento en que iba a llevar a cabo una confirmación, administrar el sacramento de la confirmación a un grupo de conversos de aquellas tierras. Así que tenemos un gran apóstol, un hombre de gran sabiduría y además un mártir. Nacido en Inglaterra, muerto en Alemania y que desde luego merece la pena ser recordado en una historia de la Iglesia. Llamado el Apóstol de Alemania por haber evangelizado sistemáticamente las grandes regiones centrales, por haber fundado y organizado iglesias y por haber creado una jerarquía bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos. Winfrido, su nombre de bautizo, nació en el año 680 en Wessex, Inglaterra. Se trasladó de muy joven a la abadía de Nursling, en la diócesis de Winchester, donde se le nombró director de la escuela. Ahí escribió la primera gramática latina que se haya hecho en Inglaterra. A la edad de 30 años recibió las órdenes sacerdotales y se dedicó al estudio de la Biblia. En el año 718, el Papa San Gregorio II otorgó a Winfrido un mandato directo para llevar la palabra de Dios a los herejes en general. Este lo escuchó complacido y le dijo, Soldado de Cristo, te llamarás Bonifacio. Este nombre significa bienhechor. El santo partió inmediatamente con destino a Alemania, cruzó los Alpes, atravesó Baviera y llegó al Gés. En poco tiempo, pudo enviar a la Santa Sede un informe tan satisfactorio que el Papa hizo venir al misionero con miras a confiarle el obispado. El día de San Andrés, del año 722, fue consagrado obispo regional con jurisdicción general sobre Alemania. Bonifacio regresó a Gés y, como primera medida, se propuso arrancar de raíz las supersticiones paganas que eran el principal obstáculo para la evangelización. En el año 731, el Papa Gregorio III, sucesor de Gregorio II, mandó a San Bonifacio al nombramiento de metropolitano para toda Alemania más allá del Rhin, con autoridad para crear obispados donde lo creyera conveniente. En su tercer viaje a Roma, fue nombrado también delegado de la sede apostólica. San Bonifacio y su discípulo, San Sturmi, fundaron en el año 741 la abadía de Fulda, que con el tiempo se convirtió en el Monte Casino de Alemania. El 5 de junio del año 754, cuando el santo se disponía a realizar una confirmación en masa en la víspera de Pentecostés, apareció una horda de paganos hostiles que atacó al grupo brutalmente con lanzas y espadas. Dios salvará nuestras almas, se escuchó gritar a Bonifacio, y alzó al evangelio a modo de protección. La espada partió el libro y la espada del santo. El cuerpo del santo fue trasladado al monasterio de Fulda, donde hoy aún reposa. Comparando la biografía de este santo, importantísimo desde luego en la historia de la evangelización de Europa, nos damos cuenta de que esta, desde luego, tuvo fases muy distintas. Para cuando muere San Bonifacio, la santa que nos trajo Carmen en el programa anterior, Santa Florentina, casi contemporánea, por muy poca diferencia, ¿no? Bueno, anterior ella, resulta que ya ella se mueve en una España completamente católica, porque desde el siglo VI tenemos ya la unidad católica de España. Y además, eso de la unidad católica no viene nada más que a confirmar que el pueblo invasor, los visigodos que eran arrianos, han acabado aceptando la fe mayoritaria del pueblo hispano-romano, que era, por supuesto, católico, desde Teodosio. Así que la antigüedad del catolicismo español es uno de los mayores, es una de las mayores de todo el continente. Alemania, en cambio, vemos que es un reducto de paganismo, donde la obra ingente, desde luego, de este obispo de origen inglés, llega a tener grandes frutos, pero es más tarde. Así que yo diría que es un paso de gigante el que se ha conseguido cuando ya San Bonifacio consigue introducir la fe cristiana, que seguirá siendo atacada por parte de los reductos paganos, pero que ya no va a retirarse de los territorios de Alemania. Llega más tarde, pero llega y arraigará. San Bonifacio Gracias por ver el video. Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. En la tercera y última sección, María Ornedo vuelve a traernos el tema de la Eucaristía. Seguimos con textos eucarísticos. Va a empezar con San Pedro Crisólogo, sermones de San Pedro Crisólogo. Y luego de El Presbítero Sedulio hay himnos y una obra pascual que también seguramente le dará tiempo de traernos aquí. Pero como digo, seguimos con el tema eucarístico. Empezamos con San Pedro Crisólogo, uno de sus sermones, en concreto el 68, en el cual dice El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mateo 6, 11 Después del reino celestial, ¿quién pedirá el pan temporal? Pero quiere que pidamos el viático cotidiano, y para cada día del pan en el sacramento de su cuerpo, para que por él lleguemos al día eterno y a la misma mesa de Cristo, a fin de que de donde aquí hemos tomado gusto, de ahí recibamos allí la plenitud y toda saciedad. En el sermón 70 dice El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mateo 6, 11 Después de pedir el reino de los cielos, no se nos manda pedir el de la tierra, pues nos lo prohíbe él mismo al decirnos No estéis preocupados por lo que habéis de comer y beber. Mas, como él es el pan que bajó del cielo, pedimos y suplicamos que ese mismo pan, con el que cada día, es decir, perennemente, hemos de ser alimentados en la eternidad, hoy, esto es, en la vida presente, lo tomemos del convite del santo altar para fortalecer el cuerpo y el alma. Sermón 71 El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Después de la paternidad de Dios, de la santidad del hombre divino, del reino de los cielos, nos manda pedir el pan nuestro de cada día. Cristo no padece olvidos. Cristo no pide nada contrario a sus mandamientos. Él dijo No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Mas, porque él es el pan que bajó del cielo, Juan 6, 50 que con la piedra de moler de la ley y de la gracia se convirtió en harina, que fue amasado con la pasión de la cruz, que fue fermentado con el sacramento de la gran piedad, que trajo del sepulcro la ayuda de una ligera aspersión, que para ser cocido con el calor de su divinidad, él mismo consumió el horno del infierno, que cada día es llevado como manjar celestial a la mesa de la iglesia, que se parte para la remisión de los pecados, que a los que lo comen alimenta y nutre para la vida perpetua. Este pan pedimos que se nos dé cada día hasta que lo gocemos en el día perpetuo. Sermón 72 El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Al de cada día decimos perenne. Pan perenne es aquel que bajó del cielo. Yo soy el pan que bajó del cielo. Juan 6, 51 Este es, pues, el pan de la perfecta felicidad. Y hoy, es decir, al presente, empezamos a vivir del alimento de este pan, con cuya perpetuidad, que es cada día, nos saciaremos en el futuro. Sermón 95 Cuanto se refiere a lo que hizo Cristo corporalmente, de tal manera, está sometido a la verdad histórica, que se comprueba estar repleto de celestiales misterios. Y ya que hemos tocado una y otra vez lo superficial de la lección, rogad para que esclarezcamos, como prometimos, lo secreto de ella, mediante la inspiración del Espíritu Santo. Es deshonrosa la explicación que presenta los hechos de Dios con mera exposición humana. Un fariseo, dice, rogó al Señor que comiera con él. Lucas 7, 36 El fariseo, hermano, es el católico de los judíos, pues cree en la resurrección y disiente del saduceo que la niega. Por esto, ruega a Cristo, esto es, al autor de la resurrección, para que coma con él. Ya que, quien convive con Cristo, desconoce el morir, y así vive siempre. Rogaba al Señor que comiera con él. Pides fariseo comer con él. Cree, sé cristiano y comes de él. Yo soy, dice, el pan que bajó del cielo. Dios siempre da cosas mayores de las que se le piden, pues se dio para ser comido aquel a quien se le pedía dispensar a la confianza de comer con él. Y, sin embargo, concedió esto sin negar lo que se le pedía. ¿No prometió esto y espontáneamente a sus discípulos? Vosotros, que habéis perseverado conmigo, comeréis y beberéis en mi mesa, en mi reino. Cristiano, quien se te da aquí para ser comido, ¿qué te negará en adelante de lo suyo? ¿Y quién te preparó tan admirable viático para comida? ¿Qué no te ha preparado en aquella mansión perpetua? Comeréis en mi mesa, en mi reino. Has oído el convite de Dios. No te preocupes de su cualidad. Quien merece llegar a la mesa del rey, comerá cuanto posee el dominio y potestad del reino. De la misma manera, quien viniese al convite del Creador, gozará deliciosamente de cuanto hay en las cosas creadas. Pero volvamos a lo comenzado. Y entró en casa del fariseo. ¿En qué casa? A saber, habiendo entrado en la sinagoga, se recostó en la mesa. Entonces, hermanos, Cristo se recostó a la mesa en la sinagoga cuando murió. Mas transmitió a la iglesia su cuerpo para la mesa, para que la carne celestial fuese salud a los gentiles que la habrían de comer. Si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 54. ¿Y de qué manera debe ser comida la carne de Cristo y cómo sea bebida también su sangre? Lo conocen quienes fueron instruidos en los misterios celestiales. Hay como dos ideas con más fuerza en todos estos textos, ¿no? Por una parte no lo vamos a repetir más, la dignidad con la que debe ser recibido el cuerpo de Cristo y también que no tendremos parte en el banquete celestial, no tendremos vida sin Jesús, sin esa presencia real en la hostia consagrada que recibimos y nos fortalece, nos alimenta espiritualmente. Así que esa unión con Cristo que se produce a través de la Eucaristía tenemos que valorarla como un regalo extraordinario, pero como un regalo que se convierte realmente en una necesidad. Es además algo que los católicos que recibimos la presencia real, el cuerpo en presencia real de Cristo, tenemos que valorar de una manera excepcional y volver a lo de siempre, recibirlo por lo tanto, por la importancia que tiene y por ser quien es él con toda la dignidad que requiere. Además dice también que ya el que come de su pan empezará la felicidad, la perfecta felicidad, porque es la única que hay y se empieza aquí y es la misma felicidad que habrá en el futuro cuando nos sigamos saciando de este pan también en el cielo. O sea que... Tiene una idea que has dicho leyendo uno de estos textos que es una esperanzadora y es que Dios da más de lo que se le pide, aunque a veces nos quejemos de que no nos da esto y lo otro, pero da más de lo que se le pide a la larga al que le es fiel. Yo justamente había precisamente apuntado esa misma frase que me ha impresionado, la de Dios da cosas mayores de las que se le han pedido, bueno, para empezar porque se da a sí mismo en la Eucaristía, cuando le piden cenar con él, él se da a sí mismo para nuestro alimento, así que la verdad que sí, siempre es una maravilla seguir hablando de la Eucaristía, es como inabarcable y podríamos estar hablando durante siglos y no llegaríamos a terminar porque es impresionante, yo siempre, aunque lo hemos dicho muchísimas veces, pero lo que decía el Padre Pío, yo siempre me acuerdo o intento por lo menos tenerlo presente cuando voy a misa, que es que si de verdad supiéramos lo que hay, lo que está pasando en ese altar, que es que Dios mismo se está dando a nosotros, se está haciendo pan, las iglesias estarían con largas colas de gente esperando para poder entrar abarrotadas. Y aquellos éxtasis casi del cura de Ars, cuando estaba levantando la forma en la consagración y se llenaba de lágrimas y decía es él, es él, porque le estaba viendo, qué maravilla tener esa visión, tener esa seguridad absoluta en la visión mística de Cristo en la forma consagrada, ¿no? Pero, por otro lado, aunque no nos llegue nada más que la referencia de estos santos o de estos textos, qué fortaleza da el saber todo esto y cómo deberíamos tenerlo presente en nuestra vida de todos los días y sería una vida diferente, ¿no? Con mucha más esperanza, con mucha más fortaleza y con mucha más alegría, ¿no? Bueno, pues nos ha llegado la hora de despedirnos. Buenas noches y gracias María Ornedo. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias Carmen Turdemontis. Buenas noches y recordar a nuestros oyentes el correo del programa historiadeleglesia arroba radiomaria punto es y también nos pueden encontrar en el podcast de Radio María Historia de la Iglesia. Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia. Un espacio dirigido por Alberto Bárcena.